Sí, mañana va a haber una denuncia en el papel. Me parece que es una denuncia totalmente abusiva y arbitraria, ya que se la ha combinado, se la ha hecho conocer al Ministerio Público, que la señora se ha combinado a efectos de que pueda ella suscribir su contrato hasta la fecha. No lo ha hecho. Hay un interés oscuro por parte de ellos, porque no están siendo honestos, no están siendo claros y no están diciendo la verdad ante todo, ya que desconocemos los motivos, las razones y las circunstancias de por qué ella no quiere ir a firmar su minuta definitiva. Es decir, tenemos toda la documentación que respalda la legalidad justamente de estos terrenos y es con ello que nosotros nos hemos hecho conocer al Ministerio Público y le hemos solicitado que la combine a ella a ir a firmar, pero ella no quiere ir, desconocemos los motivos, no sé cuál es su intencionalidad que tengan por detrás de ellos. A ver, no me parece serio y responsable que ellos estén queriendo perseguir un hecho que no existe. Eso no es legal, eso no es correcto. Porque ellos más bien, sí, se le está haciendo conocer a ellos, de que hay un memorial en el cual se le pide al Ministerio Público, que el Ministerio Público la combine a ella finalmente, ¿no es cierto?, para que vaya y suscriba su minuta, ella tiene conocimiento de ese memorial. Ahora, desconocemos por eso los intereses oscuros malintencionados que tengan ellos. Nosotros vamos a hacer uso, sí, también, de los medios y recursos legales que la ley no franquea a efectos también de hacer valer los derechos que correspondan a la ley. Gracias por ver el video.